Estoy enamorado de mi trabajo, iba subiendo la aguja Perro con salsa de ajo y gaseosa con burbuja Mueve ese culo pa' arriba y pa' abajo, siento que el tele me estruja Quédate quieta mientras te lo encajo, el modo fucker te lo empuja Dímelo, mames la autoridad, yo solo llego a la partida No hay claro que voy a esa historia, pego fuerte como un acá La tengo pidiendo paloma, me doy pa' hacer maradona Llego y me tiro a la goma Gracias por ver el video